¡Buenos días, Elvis! ¡Buenos días, muchachos! ¡Elvis Cochón! Ustedes saben que desde ayer... ¡Está tranquilo, hombre! La capital del bullying. Exacto. Ustedes saben que desde ayer hay una sola noticia que ha estremecido el país. ¿Cómo? Y yo tengo un tiempo. Tú sabes que antes había muchas universidades y muchos grupos que salían a hacer estudios sociales sobre cómo pensaba la gente, cómo reaccionaba. Con esto de la pandemia se ha reducido y yo estoy haciendo los mismos experimentos por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Cada vez que sucede una noticia impactante, ¿qué hago? Yo dejo que me metan a todos los grupos. Porque yo lo que hago es que suelto la noticia y empiezo a leer. Yo lo opino, maná, yo suelto la noticia. Y de ahí voy deduciendo. La noticia del momento de ayer es la firma de Fernando Tati. ¿Ah, sí? Todo el dinero del mundo por 14 años, 340 millones de dólares, ¿Qué yo hice? Cogí el afiche y lo solté en 20 grupos para leer nada más. ¡Wow! Yo le traje a ustedes la deducción del dominicano con Fernando Tati. Exacto. Ay, luego encontró la reacción. La reacción. Eso fue anoche. Yo me acosté a las 12 de la noche leyendo, nada más y anotando. Sí. Escuchen esto. Que fueron 340 millones, es verdad, pero que no se lo dan todo. Mi amor, a ti del mínimo, del mínimo a ti te le cuentan el seguro y la EMP. Del mínimo de los 11.200. Y el de la Raya. El de la Raya. Y el de la Raya. El seguro Raya. O sea, tú crees que la preocupación de Tati es que no se lo va a dar todo. A nadie se lo dan todo. Le quitan un por ciento. A mí que me quita lo que sea. Pero no te quita que tú cobras de quitar un por ciento. Gracias, lo van completo. Ayer, no vaya a la quita. Porque ellos dicen, ayer, no vaya a la quitan todo. Esa. Le vienen quedando más o menos. Lo que le vienen quedando, está resuelto. Y le tuve en pena. Pobre, Fernando Tati. Si él supiera todo lo que le van a quitar. Porque él no sabe. Pobre, pobre Fernando Tati. Y el que lo está diciendo, le pone a la derecha, el gas se acabó. Espérate, que estoy hablando de Fernando Tati. Déjame llamar para Tavita. Otra reacción. Esto fue de un señor de 43 años. Que no se lo deje quitar de esa mujer. ¿De cuál mujer? Él no tiene mujer. Ahora la comienzan a tirar. Exacto. Ahora también, en acuerdo, también hay que decirle a Fernando Tati que está jugando vitilla aquí. No quieras tú saber lo que eso beneficia para la visión. Ese cuerpo pertenece. Mira, no quieras tú saber lo que eso beneficia. Lo dicen los peloteros de la grande liga para la visión. ¿Jugá vitilla? ¿Jugá vitilla? ¿En la calle? Claro, porque la vitilla es perilla. Va a ir un motorista, te da un viaje. ¿Y dónde tú vas a jugar vitilla? ¿En el motorista, te da un viaje? Oye, no, por no azar. ¿Por qué, por favor? No, pero es una calle que no hay. No hay maldón que está jugando vitilla. ¿A dónde? O aquí, en la calle, un motorista baja por la... Y un perro va a irse y le brinque. Al frente de su casa. ¿Por qué sentarnos en la calle? Al frente de su casa que son todos ricos. O una señora tira un agua y en la pisa. Ese muchacho después no va a caminar bien. Un agua con la reputación dudosa. De varios cuerpos, de varios cuerpos. ¿Y de la calle? No, no sé así, tú no sabes de deportes. Además, él puede jugar dentro de una cancha. Pero sé cómo se le hace daño. Él puede jugar dentro de una cancha. Él juega, vitilla. En mi familia brugiada. Frente a su casa, ahí son todos ricos. Él puede jugar en una cancha, no. Mi familia siempre se aburrió. ¿Ela? ¿Esto es un hombre lo aburriado? ¿Contí? ¿Para contí? Nosotros brugiábamos. Le ha dado una brujería. Mira, mira, mira. Míralo en todo donde está jugando vitilla, mira. Ah, no, por una... Mira el entorno. ¿Cuánto año tiene Fernando Dati? 21. Ay, pero un niño. Termina a los 35, termina. Un bebé. Mi amor. Mira el otro, como falló. ¿Ese no es el papá? El papá. Se quedó atrás. Ya no está para batir. No, lo que te digo, ya deja a tu hijo tranquilo. Otra de las reacciones, un grupo de WhatsApp, de una señora, que ahora le aparecen los hijos por la calle, mi amor, el periódico. Y el contrato de vuelo trae hijos. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la... Tú ves ahora, como llegan los hijos a reclamar. Hubieses reclamado antes, porque en los recrimientos. En la miseria. Otra reacción. ¿Qué va a hacer ese muchacho con todo ese dinero? Mi amor, va a estar allá con la miseria, perdón. Claro que sí. ¿Y qué hacemos nosotros con toda la deuda? Ahí estamos vivos. Y bebemos y bailamos. Él va a encontrar oficio, no se preocupe. No le encuentras. Y va a encontrar gente que lo va a ayudar. Hágate su guardia. Ah, no. Y administrarlo. Lo va a ayudar. Yo me ofreco a ayudarlo. Esto fue en un grupo de la liga. ¿Sabe gastarle el dinero? Ay. No, administraselo. Aguardaselo. Bucate esta ferro. Ah. Tú no sabes gastar coaltos. Sí, no. Tú de consumir. ¿Qué le va a gastar, Manolo? ¿Qué? No, pero él está gastando. Ahora mire, mire, por ejemplo, mire el cuello, Boli. Sí. A Manolo, mira. Sí. Ay, pero tiene un cuello. Está gastando. Ay, Melvin. De alto Melvin en preta. Que no llueva, ¿eh? ¿Quién te regaló eso? Porque tú no compras. Sáquese cadena. Ay, sácala. Ay, ay. Ay, es verdad. Ah, pero es onda. Es verdad. Voy, ay. Eso fue un regalo. Eso fue un regalo. Es un regalo. Es un regalo, se derrota. Es un regalo. ¿Quién te lo regaló? 14 o 18. Me lo regalaron. ¿Pero quién te lo regaló? Me lo regaló. Eso he decidido. El amor de mi vida. ¿Quién te lo regaló? Ay, ay. ¿Quién te lo regaló? Arroba, arroba. Ay, ay. Y mira, y el que la reencarnación, él tiene varias vidas. ¿De cuál vida este? El gato, el gato. Ay, ya, ya. El gato, siete vidas, siete amor. No, no, no. Adelante. Ustedes son Tony y Jerry. No, los gatos de tu hija. Queremos darle la gracia a la madre de Manolo que le regaló su... No, no, no. El amor de tu vida, no tu madre. No, no, no. O su hija mayor. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué edad tiene este amor? Sigue. Ya, ya. Ya le respondí. Ya, de verdad. Le respondí. Mándanos el corte. Ey, corriente, tigre. Este tigre. Me gusta mucho fluir con los ajenos. ¿Y cuánto es con él? Entonces quiere enfrentar uno. Yo, que le he guardado un video que no le cuesta. Ay, 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 ay. Te compuérame, güey. ¿Qué a ti te saca un video también? Y yo que a este... A este qué, a este qué. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Otro comentario. Ojalá con él que me deba lo que digo, mi amor. ¿Qué le he dicho y qué hago? Ojalá yo le digo. ¿Y si no me hace cago? Él de ahí para la tele. Pero tú vas a fluir conmigo. Él me dijo. Pero él es el que te da y tú vas a fluir conmigo. Estoy diciendo... Otra reacción del contrato de Fernando Tati. Otra. Que qué bueno que lo filmaron. Que ahora él va a vivir como la gente. Mi amor, él es el hijo de un rico. De verdad. Mira, donde yo estoy jugando ahí no he puesto casa. Y Fernando Tati, su papá hizo dinero. Claro. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que tú crees? Que él tenía buen hogar. Él no tenía buen hogar. Dios. Cuando tú ves que él se pegó todo el tiempo para filmar, él no tenía prisa. Y él ya había recibido días o fuerzas. Pero hay gente que dice, Dios le da más al que no tiene que ir. ¿Por qué ese muchacho ya tiene dinero y le da más? Mi amor, él se lo ganó. Pero... Claro, con trabajado. No regaló. Él no había firmado ni siquiera el primer bono, Lina. Sí, con San Diego. Ok. Fue una extensión de contrato. Ok. ¿Y en el mismo San Diego? Sí, en el mismo San Diego. Con cláusulas de no cambio. ¿Qué es lo que está haciendo Juan Soto? Juan Soto prefirió firmar por un año para esperar un súper contrato y hacer uno solo. Pero para tú esperar, tienes que estar sano. Tienes que estar sano. Tienes que estar sano. Porque Colón... Yo tengo un primo que lo dejaron en Miche. Y él dice, el tipo no tiene visión. Oye, él lo dejó en Miche. No, no, no. Pero hay gente que dice, la verdad que yo no tengo suerte. Pero mi hermano, usted ha tirado una bola nunca. Exacto. Usted ha tirado una bola nunca. Otra cosa. Ayer escuché un comentario de un grupo de azar que decía, mira eso de un señor de 51 años. Mira el dinero que le dieron a él. Y al hijo mío lo firmaron por 90 mil dólares, mi amor. Al hijo tuyo lo firmaron a los 24 años para ayudarle a la academia. Para ayudar al de la academia. Él lo confundió. Porque ese no fue un bono. Fue una pensión que le dieron. Eso era. A 24 años. Un deja eso. Una ayuda. Es mi hijo ya a los 24 años. ¿A los qué? A los 17. Yo me enteré los días. A los 17. Lo están comprometiendo a los 14. ¿Verdad? Sí. A los 14. Por eso es. Además, intentan firmarlo lo más joven posible para cuidarle el brazo. ¿Entiendes? A por ese ente tienes que cuidarle ese brazo. Es para conservarle ese brazo. Sí, pero lo trancan, ¿verdad? Se lo llevan ellos. Y le dicen que eso hace daño. La mamá le dice el brazo. Le ponen un detector. Tú sabes que el dominicano no se mide con nada. Oye lo que dijo un señor anoche en un grupo de WhatsApp. ¿Qué dijo? Lo firmó San Diego. ¿Por qué no lo firmó el escogido, mi amor? Pero Dios mío. Mi amor, perdón. No, porque no calculan. Pero es que no calcula. Y alivina de quién es el fanático. Del escogido. Sí. Llegó a jugar Invernal, Tati. Sí, con las estrellas. Él fue campeón. Y no jugó esta temporada porque el equipo tuvo... No, esta jugó. El coge uno cuantos turnos. Sí, pero en esta le entró tarde porque el equipo había tenido problemas con su papá del año pasado. Acuérdate que lo cancelaron. Además, hay que reconocer que esta temporada no existió. Sí, fueron campeones. La salvaron las águilas y baños. No existió esta temporada. Sí, las águilas la salvaron. Hay que borrar, de verdad. Exacto, no existió. Para mí no pasa. Realmente no cuenta. No es válida. No es válida, Manolo. Sí, lamentablemente. Del equipo quebrado. Sí, soy Liceo. Oye, esto de Liceo. Oye, esto que yo no entendí. Frank Mirabal dice. Frank Mirabal dice. 44 jugadores del Liceo van a ir a Grandes Ligas. ¿Dónde estaban entonces? ¿Dónde estaban? Si eran del Liceo, ¿dónde estaban? Pero lo tenían secuestrado. Porque yo no se vieron. Como todos los años. Otra de las cosas que en los milicados no se mide con el contrato de Tati. Que a Tati que tome ese dinero y se lo preste a Binader. Ajá. A comprar vacuna. Oye, ¿y es un contrato gubernamental? Es una vaina privada. Ah, pero calculen eso. ¿Cuántos problemas hacen? Mi amor, no calculen dinero ajeno. Que lo invierden. Exacto. Para soluciones del país que se pierden. Y arrancan a Zarago. Ahora se lesiona, ¿eh? Oye. Ay, no. Pero señor. Ahí está cerrado el bono. Lo cambian. A los tres años lo cambian. Sí, pero hay que darle su cuarto igual. Oye, otro cálculo. Ay. Fernando Tati con 21 años. Que 14 años es mucho tiempo. Mi amor, va a terminar millonario a los 35. Y Colón con 49 firmó en México ahora. Wow. Colón, le preguntaba cuánto tú quieres de lo que ustedes me den. Y el Colón, ¿por qué tú no tienes familia en tu casa? Él estaba que firmaba por el uniforme. Ya, todo Colón, para donde quieran. Bueno, el uniforme. El uniforme es lo que yo juego. Pero hay que analizar a la familia de Colón. ¿Por qué no quiere estar en su casa? Ya hablo. Colón fue del año entero. ¿Cuánto tiene Colón? 49. Sí, porque la cédula dice 43. De pelotero. Tú supiste. Que sí, de pelotero y de mujer. La cédula dice 43. ¿Tú sabes cuánto tiene? Sí. Por último. Y 100 kilos. No, el tal está más delgado. No. Bueno, más delgado que Manolay. Oye. Ya. No, porque él de entrada se va a un puerto. Tengo entendido que Manolay está demandando a la doctora que lo operó. ¿Por qué? La bariátrica. No, porque ella equivocó y le puso otra barriga. Por intercambio no se puede exigir. No, porque él no va a rebajar. Le hice un anexo al estómago. Un anexo. Otro estómago. Para que por intercambio no se puede exigir por intercambio. Por último, escuchen lo último que leí ayer en un grupo de WhatsApp después del contrato de Fernando Tati Juniors. Dijo un analista deportivo. Ese contrato es un compromiso muy grande. Yo no quiero un peso así. Ay, el poder. Él tiene la casa hipoteca por 100 mil pesos. Mi amor, tú la tienes hipoteca por 100 mil pesos y tú comes y bebes todos los días. Sí, tú lo ves. Diablo, qué compromiso tiene. Yo así no quiero vivir. Ese pobre muchacho. Es un esclavito. Oye, él tiene una esclavitud. Esclavo por 14 años. No pensó, no pensó. Diablo, pero es que no le dice, pero lo amarraron por 14 años. Ahora todas las mujeres que se metan con él va a ser por su dinero. Y antes también. Sí. No pensó, no pensó, no pensó.